Ese, ese es el paper Dale, mueve el zoti, para el distoki Ponle este tema, mueve el zoti Dale mueve el sotis, para ti to' ti, con este tema, mueve el to' 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 Con esta esquema Tomas reggae, tomas reggae, tomas reggae Tomas reggae, tomas reggae, tomas reggae Estas al palampu pero que no se note Hoy vamos a perder Ok, perren Dale mueve el zote, para el disco, mueve el zote. Dale mueve el zote, para el disco, mueve el zote. Mueve el toto, todo, todo para ti, todo todo. Mueve el toto, con este tema. Mueve el toto, para ti, todo todo. Mueve el toto, con este tema. Mueve. OK, severity. Mueve la nalga derecha a izquierda, que el tono te rebote. use, late not你的 Bote, bote, que el toto te rebote, bote, 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 bote Me llamo por un hombre que la explote Repetimos Que el toto te rebote, bote, 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 bote Que la explote, bote, 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 bote Que la explote, explote Ah, querían perreo y le teníamos que dar la dosis perfecta Es que la ponía a perrear Gracias